¿Qué es lo legal que le permito realizar como directorio? Mire, en estos momentos está la apertura de las casillas, no vemos ningún incidente mayor, lo normal de cada proceso, de cada comandante electoral. En estas 16.765 casillas en el Estado, donde casi 17.000 funcionarios de casillas están como responsables, socios, agencias, en el cual hacemos un reconocimiento al INE a través del licenciado de Barce para el buen trabajo que realice. Y esperemos que hoy día se desarrolle esta formada electoral, una gran fiesta cívica de mucha participación en la ciudad.